es radio David Enguita, periodista, buenos días y bienvenido Buenos días Bueno, y hoy nos vienes con una camiseta de Marilyn Sí, me gustó, es del chino, eh, o sea, tampoco te creas tú que me he ido muy lejos Del chino, del chino te va a hablar Irene de Furis, que no veas cómo domina Aileen de SheWall, se llama en chino Bueno, sí que es internacional ya Ah, y cuánto, y por cuánto te apañaste esa camiseta Tres euros, bueno, te voy a buscar alguna tienda española que te lo ponga ¿Qué acento que me trae? Pues porque aquí se nos pone todo, ¿de dónde es ese acento? ¿Cuál? No sé, el que has puesto lo de tres euros Sí, tú tienes mucho contacto, anda en luz, me parece a mí Sí, mi familia es de Huelva Claro, claro Iba a decir Huelva, pero no iba a decir Pues mira, te voy a recomendar el mercadillo que está en el distrito de Tetuán, que pone en los domingos Que sale desde Plaza de Castilla para abajo, Avenida América, sobre todo los puestos de fruta y verduras son muy buenos Y allí venden las cosas al euro, al euro, todo al euro Todo al euro No, esto es de como calleja, que como me han dicho que lo han renovado, dije, pues mira, a ver Pues muy caro O sea, si no quieres ir a una tienda como Dios manda, tú te vas al mercadillo y todo al euro Al euro, con la L puesta O dos, tres euros Bueno, pero esas ya son las de las marcas top ten En fin, sí, bueno, pues vamos con los libros, que es lo que nos acerca siempre David Enguita todos los meses Con recomendaciones, por ejemplo, David Bueno, os traigo a un personaje cómico que le conocéis en su faceta en el teatro, en las series Porque además es escritor de diferentes series que han tenido éxito, como siete vidas Y Agustín Jiménez trae un libro, es su tercer libro, en solitario Gente como que no, este libro es de humor Yo la verdad que me lo he leído Y además, como he visto mucho, no sé si habréis visto Una boda feliz que interpreta Agustín Sí, han venido aquí además Pues es muy rollo Agustín Jiménez, Una boda feliz Es gente que te da mal rollo Gente que en el trabajo no te cae bien Entonces son estereotipos de gente como que al principio no te caen bien Y luego hace como un estudio de esa gente como que no O sea, en el trabajo hay el típico listo, que si le vas conociendo Aún te cae peor o te puede llegar a caer mejor Entonces es estereotipos de la vida que tú dices a esta gente como que no Entonces es un libro de los estereotipos que hay en este país Y sobre todo de gente que te da mal rollo Y por qué te da mal rollo No es autoayuda porque no te ayuda él mismo Si no te tienes que ayudar tú solo Es una diversión Claro, es un libro cómico Tiene buena pinta y además es un hombre de radio Nosotros particularmente nos cae muy bien y le admiramos Como que no, pero como que sí contigo Así que vamos como ni rubia ni pelirroja Ni rubia ni pelirroja es de un compañero que además le tengo mucho cariño Alberto Rey es un crítico de televisión Él escribe para El Mundo y para GQ Alberto Rey saca su primera novela Y es un poco sobre esas series de televisión Que han sido top ten y que además tienen muchísimo éxito Y sobre todo nos descubre de dónde sale la serie O sea, el escrito proviene de un versele Es una idea creada directamente desde el escritor o el autor Y además hay algo curioso que a muchas mujeres y a muchos hombres Nos interesa cuando estamos viendo una serie La serie la escribe un hombre o una mujer Diréis, ¿esto qué tiene que ver? Pues en las tramas sexuales o amorosas de la serie Se nota que se lo escribe un hombre o una mujer Y sobre todo pasa mucho, según nos cuenta Alberto Rey En Estados Unidos, que hay determinados escritores Que tienen que utilizar sudónimos de mujeres Si el libro va hacia mujeres Para que tenga más aceptación a nivel de crítica y a nivel de lectura Entonces Alberto Rey nos descubre un poco ese mundo audiovisual de series Que no tenemos tan metido aquí en España en la cabeza Pero que fuera sí que tiene muy buena calidad Entonces Alberto Rey nos propone ese libro de crítica a nivel de series Bueno, y ahora va a hablar de una trilogía Que tú ¿por qué se la querías robar, Teresa? Porque todo el mundo habla de ella Por eso la traigo El otro día, ahora que se acerca la feria del libro Yo es que no hablo con todo el mundo No me había enterado que existían estos libros A pesar de que la hemos entrevistado en este programa ¿Pero estaba yo? No, no estabas tú Yo tampoco estaba Dani, tú has visto, ¿eh? Dani y Nicolás Tienen completamente... Por favor, o sea, en plan... Las señoritas que se van de vacaciones en agosto Las señoritas Oye, a ver, ¿tú no eliges cuando te vas de vacaciones? Vamos aquí a no... A ver si me voy a quedar en agosto, que me encanta estar... Este año me quedo en agosto, ala Yo también me quedo Pincha rabia Vamos, hacemos tuyo programa Yo me quedo siempre Pues también fichado Yo me quedo siempre Madrid en agosto es un placer y una delicia Es muy encantada Pues a Málaga Bueno, esta trilogía no la traigo porque sea novedosa Sino porque sí que es verdad que todas las librerías las tienen agotadas En concreto, la semana pasada estuve en el ACNAC En una reunión Y es el libro, la trilogía es el libro más vendido español De los tres últimos años O sea, no estamos hablando del último año Sino de los tres últimos años O sea, es Dolores Redondo Lo escribe la editorial Destino Está publicado por Destino Y para que os hagáis una idea de lo que lleva sus ediciones Uno de los libros, el Guardián Invisible, lleva su 29 edición Su 29 edición Legado de los huesos va por la onceava edición Tenemos aquí la décima para llevar por la onceava Y la última que se ofrenda a la tormenta Va por la quinta Que además va a salir la quinta la próxima semana Es la trilogía Que además se la están rifando tanto en San Jordi Como en la Feria del Libro Todas las librerías La conocen así Eso es Y además, el último que me comentaba Ahora que se está presentando el Festival de Málaga Y además también el Festival de la Televisión Se está planteando hacer una serie de esta trilogía Porque sí que es verdad Que hay determinado público Cuando compran los libros Se dan cuenta de que hay un interés en ello O sea, que una lleva 29 ediciones Otra once y otra cinco Qué barbaridad Y es por el orden en que han sido publicadas Sí, así es La última que además creo que salió hace año y medio La última fue Ofrenda a la Tormenta Y sí que es verdad que estaba hablando con la editorial La editorial no me quiere decir Si va a haber otro libro más Sí que es verdad que ves un poco la crítica en internet Y este último, no quiero desvelar tampoco Pero este último deja abierto a una cuarta parte Entonces no sé si va a haber un libro nuevo de Dolores Redondo Que además, pues la autora está hiper encantada del éxito que está teniendo Y como digo, se la están rifando en todas partes Que es muy difícil a nivel editorial Desde luego, desde luego A ver, hoy celebras tu cumpleaños Hoy celebro mi cumpleaños Ya, pero ya has cumplido años Y entonces, bueno Pero me hace mucha gracia esto porque la gente me está felicitando hoy Es como un doble cumpleaños No, no, está muy bien Y si te regalan dos veces, mejor Pero, claro, yo como no acabo de... Así me da No sé, no sé si es que no sé cómo decirlo La edad que tiene David Pues me he inventado que ya tiene dos años más Entonces, ahora tienes ya 22 22 oficiales Oficiales, qué barbaridad Bueno, yo sé que tú tienes mucha cabeza No porque sea grande la cabeza Sino mucha cabeza Que también Pero para sujetar las gafas de sol que llevas se necesita Lo requiere Así que en todo esto Que te estás moviendo últimamente Y no leo nada más Con mucha cabeza Y ya sabes que tienes aquí tu grupo de seguidores Ahí lo dejamos Teresa Sánchez Letona Todos los días nos estás recomendando Un plato de ferreiro Es más Vas a hacer labor de investigación Y va y prueba los platos Y nos tiene aquí con los dientes largos Por eso queremos saludar ahora a Ernesto Feito Que es el director de Ferreiro Buenos días, Ernesto Buenos días ¿Qué tal María José y compañía? ¿Cómo estáis todos? Estamos todos muy bien Teresa Mejor con esa labor de investigación profunda Que está haciendo Degustando esos platos maravillosos de Ferreiro Que está, recordamos, el restaurante en Madrid En la calle Comandante Zorita, número 32 Ernesto, en el principio del programa Hablábamos con Cecilia Rodrigo La hija del maestro Joaquín Rodrigo Nos recomendaba Sí Pues algunos conciertos para estos días Está la Semana Santa Pues mira, hay mucha gente que va fuera de Madrid Hay gente que viene a Madrid Y vosotros permanecéis abiertos ¿Hay alguna propuesta especial para Semana Santa? Sí, hemos hecho un menú exquisito Un menú especial para Semana Santa Que es exquisito Si me dais 12 segundos, os lo leo No, 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 12 no Te damos hasta 30 para que lo leas bien Y mientras lo vas leyendo, ¿sabes? Se nos caigan aquí las lágrimas Sí, porque es un momento, fíjate, que ahora estamos ya 12 y 43 A ver, menú especial Semana Santa en Restaurante Ferreiro En Ferreiro Hacemos de entrada como aperitivo un soldadito de pavía Que es un vinadito de la calao Sí, riquísimo Una cremita de verdura natural Que es un chupito de verduras Y un clasito de empanada de bonito Es para guardar la vigilia, más que nada Eso me parece muy bien Pero, ¿a elegir o los tres? Luego tenemos para elegir un primer plato No, Ernesto, o sea que estos son los tres O sea que no hay que elegir Sí, sí, esto es el aperitivo Que ya se pone en la mesa según en 700 Bien Luego tenemos un primer plato para elegir Que son tres platos Son o una ensalada templada de langostinos al ajillo Con una crujiente de verduras Bien O una purrosalda de patatas con puerros y bacalao Uf, me encanta Que es un plato exquisito que sale muy bien Sí O un arroz meloso con rapi y gambas y langostinos Madre mía, mi vida, para elegir Eso para elegir un primero Bien sea la ensalada, bien sea la purrosalda Bien sea un arroz Un poquito de cada para probarlo O un poquito de cada, efectivamente Y luego como segundo plato tenemos para elegir O el bacalao ferreiro Que es un bacalao, un lomo de bacalao Desvigado que va con una salsita de pilpil y discaína Una mezcla de patatas y langostinos también que va acompañando O un lomo de prusa a la parrilla con una bilbaína de ajitos fritos y guindilla Sí O unos taquitos de solomillo Pues si alguien nos quiere guardar la bicicleta de más carne también Unos taquitos de solomillo de buey fritos a bajillo con patatas fritas Sí O unos fritos de presa ibérica Con una salsita de romero Qué bueno Y de postre tenemos para elegir Las torrijas melosas que hacemos de almíbar de Semana Santa con un helado de torrón Qué me dices, qué buena combinación con lo que me gusta a mí Oh, y ahora sí que yo Riquísima la torrilla, os lo recomiendo, os lo recomiendo, de verdad Venir a probarlo porque es que este menú merece la pena O una sopa de mango con helado de frambuesa Bueno, ya estoy que no puedo elegir Y todo esto por 24 euros Caray Todo esto por 24 euros O sea, cuídate que mejor no nos podemos cortar para los que se quedan aquí Castigados en Semana Santa sin salir Para que puedan venir a Ferreiro a degustar este menú exquisito, exquisito Porque pueden venir además varios días Sí, yo tendría que ir porque claro, el aperitivo fijo Pero luego iría combinando los primeros con los segundos y los postres Es un precio excepcional, más teniendo en cuenta La gente, sé que el otro día me comentabas que un amigo de Villalba te oyó hablar Y en lugar de ir para Villalba se quedó en Ferreiro Se volvió y se vino a comer el hombre Claro, entonces la gente que os conozca Pero claro, hay menús y precios que, bueno, pues depende el servicio, depende la calidad Pero Ferreiro siempre se ha caracterizado por un excelente servicio Y por una calidad de primera Así que este De primerísima calidad, sí Este menú especial de Semana Santa Teresa, eso sí, hay que reservar el teléfono, nos dices de Ferreiro Sí, claro que sí, es el 91 553 93 42 91 553 93 42 Está estupendo el menú Pero sí les decimos a todos los oyentes de Es Radio Déjate de historias, que si van por Ferreiro Que pregunten por Ernesto Que a todos los oyentes de Es Radio sé que les trata Todavía un poquito mejor Mucho mejor Que estamos todo el mundo bien, pero el radio es mucho mejor Que yo quiero que a los míos los enchufes y ya está Un abrazo, Ernesto, buen día Muy bien, un abrazo muy fuerte, muchas gracias Gracias a Dios Un abrazo a todos Gracias, buenos días Es Radio